La La Bucada La Bucada La Bucada La Bucada La Bucada Luz La Bucada La Bucada La Bucada Ya hay unas cositas claves que hay que matar Uhum esto no es nada raro solo es que nos han quitado nosotros las habilidades de hacer ejercicios de interiorización porque cuando uno hace eso se separa de todo esto se separa uno de la religión se separa de la política se separa de la educación, se separa de todo porque es que allá está la solución el corazón es el símbolo de la ya de la interiorización le puedo hacer otra pregunta claro hay cosas que a mi me sucedían antes pues dicen en lo que poco que yo he leído que son incubos que lo persiguen a uno a mi tanto soltera como casada a mi me privaron muchas veces muchas de las veces digamos así yo no conozca a una persona ese espíritu o esa alma viene y como que me avisa me voy entonces yo voy allá a ellas y les digo me estuvieron o me tocaron o me jalaron o me privaron alguien alguien va a morir y con los días ellas me dicen si mire falleció tal caso que me pasó hace poquito resulta que estaba yo acostada cuando estuve tan mal tan mal y sentí estaba de medio lado y sentí que una mano estaba yo despierta una mano me digamos me pasó así por todo esto así por todo el medio lado hasta los pies hasta cuando yo me asusté y entonces le dije a César ayúdeme 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 hoy me enteré que murió una señora entonces fue a despedirse de mí porque si la conocía a ella pero entonces a mi siempre me pasa lo mismo ahora cuando de pronto va a suceder algo lo que le digo del sueño que tuve con César no sé si es que yo sueño y yo misma me encargo de que eso suceda inconscientemente o es que es una bobada o no sé pero siempre y toda la vida me ha pasado eso y a ti te gusta eso uno se siente que te avisen uno se siente incómodo uno se siente incómodo y a veces uno se asusta todo eso de pensar en que uno se sueña cosas y tienen que pasar entonces yo por ejemplo yo me soñé antes de irme para la casa antes de pasarnos para allá tuve un sueño yo de que Dios mío estábamos en una situación pero terrible ahí viviendo ya en la nueva casa y yo veía a mis nietos que estaban muy mal cosa curiosa que yo no tenía ahí sino un solo nieto pero yo me vi en mi casa pues en obra negra que nos fuimos y yo vi me vi con hartos niños dije pero tantos niños de donde y si tengo seis nietos cinco varones una niña pero eso sucedió ya después si estuvimos en mala situación si vinieron los niños y todo fue el así chiquititos eso es un poco digamos incómodo que las cosas que uno sueña se sucedan no y que casi siempre ya se relaciona uno muerete 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 y siempre 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 que alguien va a fallecer yo me entero primero así sea los ocho días que vaya a fallecer la persona pero a mí ya me avisó esa persona ya me avisó pero cuando falleció la suegra de ella yo no yo sabía que la señora estaba en el hospital y que estaba malita pero entonces empecé y ya jamás fue a la casa pero empecé a sentir una cantidad de ruidos cuando llegamos de pasca que llegamos y le llevamos la sábila bueno entonces por ese motivo entonces ya fue pero Dios mío era una cantidad de ruidos y yo me despertaba y decía pero se entraron los labios yo me paraba y prendía luces nada por ahí volverme a acostar y tal quién sabe qué será los ratones los gatos quién sabe los perros cansando arriba y al poco tiempo y al poco tiempo fue que me enteré de la muerte de la señora Transil entonces digamos pudiera uno el dinero para uno estudiar eso y poder desarrollar eso está bien por ejemplo en la casa en el segundo piso cuando no había nada construido había un sitio donde los muchachos y uno mismo y yo a mí me empujaron una vez y yo dije no, no más no más y fui yo una semana y traje para la casa agua bendita y dije con esto y si no es esto yo no sé será traer el sacerdote porque qué más y fui y echando agua bendita y rezando yo le dije al que estuviera ahí le dije mire ya está bueno pero ya está bueno de que me esté asustando de que no pueda venir le dije esta es mi casa y aquí es donde yo tiendo mi ropa o sea que porque está usted yo no puedo hacer nada y yo le eché agua bendita y gracias a Dios yo pude subir y seguí y no me siguió molestando pero era que me empujaba por la escalera es que hay espíritus que han sido dueños de esos territorios físicos y siguen siendo de ellos claro pero no dejan agarrar el terreno he tenido muchos casos de esos que va y que los aleja la voluntad la voluntad de uno con carácter no puedo darme respeto en mi sitio etcétera etcétera aquí ya no vete en paz donde sea pero aquí ya no me mueres ya es hora de que vaya a descansar es que ellos ellos con el miedo nos doblegan la voluntad igual la esposa el esposo los hijos le quitan la voluntad al último resulta no así conocido por la gente por eso es que nosotros siempre tenemos que tener voluntad y eso es ser lo que lo que yo soy y yo veo esos programas me dice usted ¿por qué le gusta ver eso? yo veo los programas me encanta todo eso yo veo esos programas y digo es que todo eso es cierto claro vamos a ver qué pasa todo eso es verdad lo que me has dicho vamos a ver qué encontramos y vamos a ver ¿qué le gusta? no le toca ahorita ¿qué le pasa? que yo le lo veo así no bueno entonces vamos a hacer un ejercicio visualización ahí donde uno mide la habilidad de crear y de ver y mira las manos como se convierten en luz como esos programas que que se ven como bolas de energía y los dedos no se ven son unos súper brillantes y sientes el calor de esa luz y ves que esas bolitas de luz cada vez pesan más y más pesan tanto que llevan tus manos a que caigan pero es muy agradable lo que estás sintiendo y ves cada vez esa luz más brillante y más peso y pesa tanto que en la medida en que sientes ese peso te vas entrando en un sueño profundo pero sabes que estamos acá sabes que es como ir al inconsciente y sabes que es ir a tu interior sientes el peso pero es mucho peso mucho peso y tu intentas como que resistirte pero el peso gana la energía gana porque si de un átomo al dividirlo pues explota tanto como una como la tal bomba atómica pues ahí hay muchos átomos ya que es mucha energía mucho peso mucho peso y las manos van cayendo y al caer entras en un sueño muy profundo muy agradable y me escuchas muy bien cuento de uno a cinco y al llegar a cinco más pesadas y al llegar a cinco caen con mucha fuerza y quedas en ese sueño pero súper profundo uno dos mucho peso no puedes con ese peso y van cayendo dos mucho peso haz de cuenta que estás alzando algo pero es que pesa mucho y alumbran esas bolas de energía pero es muy agradable tres tres van cayendo siente el calor siente el peso mira el color tres más pesadas cuatro cuatro van cayendo van cayendo y entras en ese sueño profundo los ojos pesan pesan y tus manos están que en este momento los ojos se cierran y las manos van cayendo caen no racionalices nada solo siente los ojos se pegan se van atrayendo se pegan vamos llegando a cinco ya casi nos alzcamos a cinco mira esas bolas de energía y los ojos se pegan no pienses en nada solo siente deja que te relaje más más relajada estás muy tensa relájate muy tensa menos tensa uno dos tres cuatro cinco muy profunda vas a ir a tu corazón siente tu corazón y ahí vas a identificar todos los dolores emocionales que están ahí que hay que dejar huir viaja a través del tiempo viaja y llegas a un dolor que te ha hecho pero sufrir algo que te hicieron y algo que está ahí guardando deja que llegue y siente uno dos tres que te ha hecho